Si ustedes están al otro lado de la pantalla, debe ser que hoy es domingo. Siete días han pasado desde nuestra última cita y aquí estamos un domingo más. Domingo, el día sagrado y festivo para nosotros los católicos y yo. Tengo la desgracia de trabajar. Ya me he perdido, ya me he perdido. No te quejes tanto, te voy a decir una cosa, no te quejes tanto. Tú por lo menos tienes trabajo. Ahí hay muchas chicas que estarían encantadas de cogerle las medidas a tu puesto. Doble desgracia a la mía. Trabajo en domingo y contigo además. ¿Puedes saber qué haces midiendo? Pues mira, estoy comprobando que nos corresponde exactamente la misma superficie de mesa. Tengo la sensación que últimamente me estás haciendo la cama. Ay, calla, calla, calla la boca. Acabo de imaginarme levantándome contigo en la misma cama. Mira, pues ya que estás, tráeme a la cama un zumito de naranja, un café con leche y el periódico del día. Y es un poquito para allá que me quitas el aire, por Dios. Mejor deja de respirar un rato largo, algo así como toda la eternidad. Y el espacio no será ningún problema. Tus acasmos seguro que tiene que ver con el tamaño de tu cabeza, hablando de tamaños y distancias. Vamos a ver cómo es posible que quepa tanto vitriolo en esta dulce cabecita. Mídetela tú y después multiplica el resultado por cero. Sacarás una pista de lo que tienes dentro de la tucha. Uy, no me provoques, no me provoques que me la mido aquí mismo en directo y tenemos un disgusto. ¡Qué bruto eres! ¡Qué bruto! ¡Cómo se nota que eres de pueblo! Y a mucha honra. A mí buena persona. Yo digo otra cosa mierda. Todos los días le doy las horas. Todas las mañanas. Buenos días y me los contestan. Pasan chorizo, pancetas, las lumbres. Aquí acogemos en este pueblo a la atol que venga. Y algunos amanecen en la calle comiendo chuletas todavía. Una de las cosas que tenemos que tener buena aquí es el pito o la bocina, como se quiera decir. Y ahora lo vais a comprobar. Y ahí empezamos y poco a poco hizo, debió ser en el año 2001. Estamos en el 2011, en 10 años. Llegamos al número de 950 y quizás ya pasamos. Pero ¿quieres dejar de medir? Entre tú y yo tiene que haber la distancia suficiente para que pueda tocarte con un palo. Ni más ni menos. De verdad, debe de ser muy duro trabajar con alguien tan asqueroso como yo. ¿Por qué no te esterilizas antes de entrar en el plató? Por el bien de la humanidad, mejor sería que la ciencia te esterilizar a ti. Para tu información, a mí la humanidad me adora. Al menos la humanidad de los pueblos. Yo soy pura humanidad, la desprendo por todos los poros de mi cuerpo. Lo sé, puedo olerlo. ¿Por qué crees que me siento a esta distancia de ti? En fin, el amor que yo siento por nuestros pueblos y pedanías es tan grande que no se puede medir ni con un metro. Cuando te pones cursipopulista eres casi peor. Lo que tú digas, Blanca Fraile, pero es la pura verdad. Ni en 100 años acabaría yo de cantar y de cantar las alabanzas de nuestros paisanos de pueblo. Tienes 40 y pocos minutos de programa. Ya puedes ir dándote prisa. Carvajales de Alba es un pequeño municipio zamorano situado a unos 30 kilómetros de la capital y en el que sus 670 habitantes disfrutan día a día de un pueblo sin duda con mucho encanto. Sus calles, sus casas y alguno de sus edificios más emblemáticos nos hablan de unos vecinos muy especiales que pueden presumir y presumen de ser carvajalinos. Y es precisamente en ese pueblo donde se sitúa la residencia Virgen de los Árboles. Un lugar en el que trabajadores y residentes disfrutan de la compañía mutua a diario. Un lugar además de descanso pero también de entretenimiento. Y es allí donde desde hace 3 años vive una persona muy especial de quien solo se escuchan buenas palabras. Es una mujer competente, con muchas ganas de vivir y que agradece mucho la colaboración que se le da y la ayuda. A mí buena persona. Yo le digo otra cosa mientras. Todos los días le doy las horas. Todas las mañanas. Buenos días y me los contesta. Buena. Trabajo no da ninguno. Habla con cualquiera. Está bien todavía de coco. Mejor imposible. Que es muy buena compañera, que nada le parece mal y siempre ha estado conmigo. La quiero mucho como si fuera mi madre. Yo la subo y la bajo muchos días y tiene un tratamiento conmigo muy especial. Es buena persona. No se mete con nadie. Tiene una facilidad de palabra muy bien. Maravillosa. Esa no molesta a nadie. Muy buena. Como es la más vieja, pues hay que respetarla. Y es que de todas las personas que viven en esta residencia hay una muy especial. Y ella es Gilda, la superabuela. ¡Oh, qué maravilla! Este polito de Zamora es idílico. Así era la vida antes en todas partes. Paisanos y paisanas, castellanos y leoneses de buen corazón. Buenos vecinos que se saludaban y se conocían por el nombre. Hasta los enconos por tierras y lindes tenían otro aroma. Eso de que te cerraje un tiro de escopeta a alguien que sabe quién eres, bueno, eso no tiene precio. No hay nada para las rencillas como ser sus picas y tener buena memoria. Yo, por ejemplo, nunca olvidaré lo que estás haciendo de los últimos años de mi juventud. Respecto a esto, soy una elefanta. Madre, si tú te dejaras. Ya le daba yo buen lustre al lustro que te queda para dejar de ser joven. Luego de la juventud se entra en una fase muy llevadera y de ahí a la jubilación la vida está chupada. Sobre todo si se simplifica como tú haces. Infancia, juventud y jubilación. Comer, beber, frío y calor. Miguel, eres una unidad básica de vida. Pero ¿para qué demonios vamos a complicarnos la vida? En 100 años todos calvos, Blanca Fraile. A los que sois ignorantes se os nota porque habláis con frases hechas como si fueran palabra de Dios. A falta de conocimiento para elaborar un pensamiento original, tiráis de refranero. Pues esta vez te has colado del todo. En 100 años de calvos, nada de nada. Esta es Leovigilda, aunque muchos la conocen como la abuela Gilda. Una mujer que a pesar de los años no ha perdido ni un ápice de su memoria. Una memoria privilegiada. El día 20 de febrero es 10 años. Si no fuera la cadera, como les digo, bien. Dice de sí misma que lo único que le da rabia es no tener la cadera bien. Y eso es por culpa de un triste episodio que tuvo lugar hace unos años y que le mantiene ahora en una silla de ruedas. Yo iba de paseo, pues yo iba tranquilamente de paseo. Cuando vienen dos, puh, 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 dejó y Dios mío me tiraron. Dos perros acabaron con sus ganas de caminar, pero con lo único que nunca consiguieron terminar fue con los recuerdos de todos los años, sobre todo sus años de niña. Con todas las niñas a jugar, a la comba, a saltar y no dejar a una abuela que tenía, no dejarla sola. Siempre cuidó de su abuela, pero también de sus padres de los que no se separó nunca. Hay tiempos mejores y hay peores, porque la vida de antes no es como la de ahora. Gilda no tuvo hijos, pero siempre ha tenido un cariño especial a sus sobrinos. Sí, sí, me quieren, sí. Y yo a él, no. Pero también cuenta con el cariño que le dan tanto los compañeros como sus cuidadoras en la residencia de Carvajales de Alba. Pues hombre, ella es muy cariñosa. Lo que pasa es que también, igual que todos, si le das más atención a otro, te la requiere también. Pero vamos, es muy cariñosa y muy atenta también. Gilda es una persona muy amable, muy sencilla. Cada vez que entro aquí al salón, diciéndole los buenos días, siempre contesta, siempre me pregunta por la familia. Es muy agradable que ella vea que los demás sí le atienden, tienen cariño hacia ella. Y ella también es recíproco, vamos. Con 100 años que tiene, pues una persona maravillosa. Pero las virtudes de Gilda no quedan ahí, puesto que ella es una superabuela. Y su secreto para serlo se esconde... Aquí lo traigo siempre. ...en su bolsillo. Pedazo de siglo bien aprovechado el de esta señora. Fíjate, Blanca Freire, cuando esta señora nació no existía ni el reloj digital, ni el internet. Y la gente no iba por ahí tirándose de los pelos, era todo más natural. Hoy en día somos esclavos de un montón de tonterías. Exacto. No hay más que oírte decir sandeces para darse cuenta, pero tener 100 años no significa estar al margen del día a día. La gente mayor no vive en el pasado, también se interesan por lo que les rodea. Cuando yo llegué a los 100 años, Blanca Freire, pienso vivir como un Buda. Es más, voy a escoger algún joven a quien transmitir mi sabiduría. Eso lo ventilas tú en cinco minutos. Recórdame que te borra del Facebook. Si todavía hay gente que no tiene claro si Gilda es o no una superabuela, la prueba de que ostenta ese título es la capacidad que tiene a sus 100 años de vida para utilizar el teléfono móvil que siempre lleva consigo en su bolsillo. Y yo nada más enmarcar esto y esto, y no marcar lo demás. Esta mujer fue la pionera en utilizar el teléfono móvil dentro de la residencia. La edad no fue para ella un obstáculo y se maneja cual joven amante de las nuevas tecnologías. Lo utiliza para llamar a sus sobrinos a diario, con quienes tiene incluso las horas del día marcadas para ello. No todos los días. Dos veces al día. A las diez o diez y media. Y de noche la llamo a ver qué tal ha pasado el día. Y por la mañana ve qué tal está. Y la hora de llamada se acercaba, así que paralizamos la entrevista porque tocaba llamar a Maribel, su sobrina. Hola Mari. Bien, 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 bien. Y tras una pequeña conversación, marcan la cita para su próxima visita. Hasta que te vea guapa. Y tras esa llamada reglamentaria que se produce a diario, su sobrina Maribel llega puntual a la residencia para visitar a su tía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una llamada con el móvil Maribel y enseguida viene para acá. Hombre, claro. En cuanto me llama, ala. Es obsesivo siempre. ¿Quién será Gilda? Ha sido, es un ejemplo de vida. Una persona que además se supera cada día que vive. En un primer momento era la única que tenía móvil. Sí, se gasta. Claro, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Sean altas las facturas de teléfono o no, lo cierto es que Gilda no le quita el miedo a eso de hablar a diario. Y por supuesto tampoco tiene miedo a enseñar a sus compañeros de la residencia cómo se utilizan estas nuevas tecnologías. Oye, si quiere enseñarme cómo lo utiliza. Yo toco a la segunda. Y hay gente que, claro, que nunca lo ha visto o las pocas personas que lo han visto no saben manejarlo. Y ella es increíble. Es muy moderna. Es una pasada que, con la verdad que tenga, maneja el móvil. Moderna o no, lo cierto es que la forma en que Gilda utiliza el móvil es, sin duda, lo que le hace ser una superabuela. Gilda. Seguro que la mujer usa el teléfono con más destreza que tú. Ilusa, con todos mis respetos a la centenaria de Carvajales, solo con la cantidad de chicas que tengo en mi agenda, la buena mujer tendría para otros 100 años. Eres el Casanova de la era digital. Me sobro con las yemas de mis dedos y mi teléfono de pantalla taca el humo. ¿Qué digo humo? Fuego. Le saco yo a las teclas. Tecla. Santa con el tiempo. Fue una muchacha que se quedó extasiada con la prédica de San Pablo y se dedicó a viajar con él predicando y cristianizando el mundo. Pero bueno, ¿se puede saber a santo de qué me cuentas estas historias? A santo de San Pablo y de intentar meterte un poco de cultura en la agenda vacía que tienes en la cabeza. ¿Qué me importarán a mí? Digo yo, las cosas que pasaron hace tanto tiempo. Si es que ya no tienen la regla. Sin la comprensión del pasado, nunca podrás entender el presente. Nuestro viaje de hoy lo hacemos hasta la localidad de San Bartolomé de Pinares, en Ávila. Un pequeño y bonito municipio en el que el frío no afecta a sus habitantes, que defienden y hablan de su pueblo con mucho orgullo. Hace frío, sí, hombre, que hace mucho, míralo. ¿Pero qué tal se vive en este pueblo? Bien. Bien, esto no ha capitado. Para según era antes, que era de tierra, ahora mire cómo está. Pero esto hace los menos de 30 años que está hecho. Antes vivíamos solamente del trabajo de la tierra, de huertos, de segar trigo, centeno, de ganao. Yo he tenido ganao, ovejas. Hombre, pues hay muchas cosas que visitar. Celia, ven aquí, para que digan lo que hay que visitar. Llevo aquí 45 años y es un pueblo maravilloso porque nos queremos mucho la gente, nos apreciamos. De las cosas mejor que hay en San Bartolo, aparte de la alcaldesa, es la gente que hay en San Bartolo, que eso es principal, la gente es buenísima. ¿Cómo es la gente? Buenísima. ¿Qué van a comprar? A ver, ¿qué van a comprar por aquí? Calcetines. Calcetines, que necesitan calcetines. Y aquí están a buen precio, ¿no? Sí, yo sé lo que haga falta para romparnos. ¿Qué aman su pueblo como el que más? No nos cabe duda, pero si algo destacan los vecinos de este pueblo es su fiesta de las luminarias. Eso es muy importante, debéis de venir, ¿eh? Tenemos que venir. Sí, sí, eso hay que ver mucho, ¿eh? Aquí. Las luminarias se ponen lumbres por las calles y va el santo y van con los caballos corriendo y brincando las lumbres. Pasan chorizo, panceta en las lumbres y aquí acogemos en este pueblo a Tolque, a Tolque, venga. Y algunos amanecen en la calle comiendo chuletas todavía. ¿La mejor de toda España? De esta España, vienen hasta de Inglaterra, vienen a verlo. De todo el mundo. De todo el mundo. La más bonita de España y de parte del mundo. Que el que viene una vez, repite. Pero además de las luminarias, aquí también tienen una vecina muy especial, Paca. Paca es una buena mujer. Que estuvo en Madrid atendiendo al hombre ese, a Leandro. Sí, ese que decís, que vinieron el otro día a verla, pues esa. Pues por lo visto fue niñera de don Leandro de Borbón. Por aquellos años, cuando ella se marchó a Madrid, entró a servir en una casa y dio la casualidad de que estaba don Leandro. Y la semana pasada vino. Ah, pues eso no lo sabía yo, fíjate, me lo vas a decir tú. Sí, sí, sí. ¿Qué? De hecho, el otro día estuvo aquí Leandro de Borbón. Ah, sí, ah, pues yo no lo sabía, fíjate tú. Hasta ahora no sabíamos nada. ¿No se habían enterado? No, 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 no. ¿Y cuando se enteraron que se les pasó por la cabeza? Mucha ilusión, pero no lo vimos. Hay comentarios estos días que ha estado aquí el Leandro, pero ni lo hemos visto ni nos hemos enterado. La verdad es que lo tenían un poco como en secreto, no comentaron nada, era un poco más privado. Ya lo han visto, los vecinos no estaban muy enterados de la historia de Paca, pero nosotros fuimos a buscarla para conocer todos los detalles. Vamos a ver, vamos a ver, Blanca Fraile. ¿Se puede saber qué historia universal necesito yo saber para comprender esto de San Bartolomé? Ninguna. No subestimes nunca la provincia de Ávila. Muchas páginas de nuestra historia fueron escritas en algunos de sus pueblos. Sin ir más lejos, en San Bartolomé se guarda un secreto real de mucha importancia. Mira, de San Bartolomé de Pinares sé, por ejemplo, que allí vivió Eloy Gonzalo, el héroe de Cascorro. Celebré por ser un muchacho de mecha corta, inventar eso de quemar al enemigo a lo bonzo. ¿Me sorprendes, Miguel? ¿No lo leerías en un libro? Bueno, en un libro, en un libro. ¿Qué ocurrencias tiene, de verdad? Simplemente lo sé, debo de tenerlo de serie en el cerebro. Esta de Cascorro es una historia más vieja que el propio Cascorro incluso. Pero siendo mucho más lista que tú de aquí a Lima, a veces me cuesta seguirte el hilo. Pues no te líes con la madeja. Fíjate lo que te digo, que todavía es pronto y tenemos muchos reportajes por delante. Paca fue niñera de don Leandro de Borbón. Ella misma nos cuenta cómo consiguió este puesto de trabajo. Teníamos alguien en una tienda que se llama La Camerana, en Madrid, y había allí un primo carnal, que le llamábamos tío. Y allí le dijeron la madre de los niños, la abuela, que si sabían de una chiquita que fuera de pueblo para enseñarla, para que cuidara a esos niños. Me llevaron los niños y los niños, en cuanto me vieron, pues echaron a mí como si me conocieran de siempre. Y yo a ellos, pues me pasó lo mismo. Así es como Paca comenzó a hacerse cargo de un pequeño revoltoso de seis años, llamado Leandro. Pero el chico era muy malo, como un muchacho. Hacía muchas averías, saltaba mucho, corría mucho, todo caprichoso, todo se le antojaba, todo lo quería y no podía ser así, si no podía ser. Me chantajeaba mucho. Si no me das eso, pues no como. O si no me llevas a chón, así hacia las costillas, pues no como tampoco. ¿Y qué hacía usted? Pues cogerle. ¿Qué hacía? Por aquel entonces, Paca ni se imaginaba de quién podría ser hijo, pero pronto lo descubrió. Lo supe casi al venirme, pero yo nunca se me ocurrió preguntar. Y ya un día me dijo la cocinera, dice, si no lo dices, te lo digo yo. Pero no lo sueles que decir a nadie, digo a nadie. ¿Y qué le dijo? Te lo juro, que eran del rey. La hija que se había muerto de aquel matrimonio eran los padres del niño. Y que no podían decir que eran del rey porque estaba el rey caso. Pero pronto llegó la guerra y Paca tuvo que volver al pueblo. Una noche ya bombardearon por ahí los rumores de los bombos y adiós. Y en vez de caer la bomba donde nosotros estábamos, la desviaron y cayó en otro sitio. Y ya se lió el lío. Y entonces ya dijeron, pues aquí hay que irnos. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque han bombardeado anoche y se han confundido de casa. Y esta noche vienen a por nosotros. Desde aquel día Paca no volvió a saber nada de ese niño. Han tenido que pasar 75 años para que don Leandro y Paca se reencuentren. En este caso, en el pueblo de ella, San Bartolomé de Pinares. Don Leandro me mandó una vez, hace tres o cuatro años, un libro. Luego el año pasado otro. Dice que me va a mandar otro. Que va escribiéndolo él. Y el otro día me avisaron y vinieron. Nos dejaron solos. Abrieron esta puerta, abrieron esa, un tramo por otro, por otro y nos quedamos nosotros así. Y nos dimos un abrazo. ¿Qué abrazo nos dimos? Como si fuéramos entonces. Yo le dije el otro día, mi niño, y él ya vení. Se quedaron aquí todos ratificados. Nos dio una alegría grandísima que no se me olvidara en la vida. ¿No te había dicho que San Bartolomé guardaba una sorpresa histórica? ¿Tan popular es el tal Leandro este del que me hablas? Bueno, desciendo de una familia bien. Bueno, y yo también, desciendo. Me lo dice constantemente mi familia. Descender no es lo mismo que caer bajo, ¿eh? Yo creo que tu familia se refiere a eso último. Mira Blanca, te aseguro que mi familia está bien orgullosa de mí. Lo que pasa es que no somos de expresar los sentimientos y a veces pasan una temporada sin hablarme ni mirarme a la cara. Pero ya te digo, sobre todo es por pudor. Al final vas a tener más cosas en común con don Leandro de Borbón de las que tú imaginabas. Borbón, Borbón. Me quiere sonar este apellido. ¿Este hombre tiene familia en tierra de campos? No creo. Los suyos no son de los que doblan mucho el lomo. Pero la visita de don Leandro a San Bartolomé de Pinares no sorprendió solo a Paca, sino también a sus familiares y amigos. Pues aquel día fue un día especial para todos. Especial para Paca, para mí también, porque yo estoy cuidándola. Y el verle me supuso una felicidad enorme. Le vi un señor, todo un caballero, altísimo, muy familiar y una persona extraordinaria. Después de tantísimos años encontrarse los dos, supuso para ellos un momento muy especial. Lo vivimos todos los que estábamos aquí. Porque ella venía de allí para acá y él ya estaba aquí esperándola. Y entonces se abrazaron los dos. No dio un tiempo uno al otro los dos. Y fue, a mí me hubiera gustado que le iban a sacar en aquel momento la foto. Bueno, él siempre estaba como esa niñera y eso. Con él le alegro mucho. Estuvo muy bien. Paca, tan contenta de que toda la familia se alegre, ¿no? Sí, muchísimo. Y que hablen también de usted y de Leandro y de todo. Muchas gracias. No, 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 no caigo yo, no caigo yo. Creía que había dado con ellos, pero me confundía con la bebida esa que se parece al whisky. Te caería bien la familia. Son muy campechanos. Oye, pues nada, cuando quieran que se pasen por el plató y les enseñamos cómo se hace el programa. Ya les adelanto yo que todo lo que sale en televisión es mentira, ¿eh? No, todo no. Tú eres de verdad, aunque cuesta creerlo. Y la publicidad también es de verdad. ¿A quién se le ocurriría mentirnos para vender algo? Y una de las cosas que tenemos que tener buena aquí es el pito o la bocina, como se quiera decir. Y ahora lo vais a comprobar. Y ahí empezamos y poco a poco hizo, debió ser en el año 2001. Estamos en el 2011, en 10 años. Llegamos al número de 950 y quizás ya pasamos. Y ahí empezamos y poco a poco hizo, debió ser en el año 2001. Estamos en el 2011, en 10 años. Llegamos al número de 950 y quizás ya pasamos. Somos de pueblo, somos como los viejos cómicos, que iban de pueblo en pueblo, arrancando sonrisas de las gentes. No hay de alices, que también a veces los del pueblo corrían a boinazos a los cómicos. De verdad, cada vez que me pongo romántico, cuchillada que te creo. Lo que pasa es que en los pueblos son sobos, apasionados. Y oye, uno se entusiasma y quiere felicitar al cómico y termina por medirle el lomo con la garrota. Pues una cosa muy normal. Reconócelo, Miguel. Bueno, sí, es verdad. Más de un cómico se mereció un garrotazo después de arruinar un buen texto. En los pueblos tenemos la sensibilidad a flor de piel. Sin más lejos, mi tarataratarataratarata... Bueno, en fin. El padre del padre del padre, el padre del padre del padre. Mi padre era dramaturgo aficionado. O al menos, hoy al menos eso he oído yo siempre en casa. El drama que se montó con el embarazo de una muchacha fuera del casamiento. Ya sabes, los gustos de antes que no son como los de ahora. No creas, es un argumento que sigue muy vigente. Oye, igual has heredado algo del talento de tu pariente. Sí, ¿tú crees? De realizar la compra, ya sea diaria, semanal o mensual, no se salva nadie. En muchos de nuestros municipios, llenar la cesta no es tarea fácil, ya que no tienen a diario y al alcance de la mano todo lo que necesitan. Bien, viajamos hasta Covarrubias para conocer a Ernesto, un carnicero que lleva más de 30 años recorriendo algunos de los municipios burgaleses. Empezó mi abuelo con el burro y mi padre luego con la moto y con el caballo. Y hasta hoy yo empecé a vender en el maletero de un 131. ¿La ruta empieza pronto? Sí, a las 9. Y más que nada que el preparado es lo que más tiempo lleva, porque hay que hacerlo al momento. Vamos a hacer una ruta ambulante, la venta diaria que hacemos y durante toda la semana hacemos en varios pueblos. ¿Cada cuánto realizas esta ruta? Pues normalmente tenemos cuatro días a la semana de ruta de diferentes pueblos. Tenemos varios pueblos pequeñitos y cada día tenemos una ruta diferente. ¿Hoy qué ruta vamos a seguir? Hoy vamos a hacer tres pueblos en Mecerreyes, Quintanilla del Agua y quizá Torudeles. ¿Qué es lo que tienes preparado para llevar a estos municipios? Llegamos un poquito de carne de todo, algún elaborado y también carne fresca, que es lo más típico. Filetes de cerdo, solomillos, chuleta, filetes de ternera, también de guisar, hamburguesas, sanjacobos. Hay una previsión más o menos estimada de lo que se puede vender, kilo arriba, kilo abajo. Tras tenerlo todo empaquetado, lo que queda es cargar el camión. Y vamos colocando ya las raciones de cada cosita, raciones pequeñas, porque ahora mismo las familias son muy cortas. No es como antes, que eran familias de 7 y 8 y se vendía casi en piezas grandes, un cuarto de cordero, un cuarto de animal, medio animal. ¿Qué es lo que más se consume en estos municipios? Yo creo que el cerdo, el cordero y el vacuno. ¿A qué número de personas llegas? Son poblaciones de pueblos de 300, 200, 150 aproximadamente, pero bueno, pues al ir a comprar a una media de pueblo, pues unas 40 mujeres, así más o menos. Son las 9 de la mañana y ya lo tenemos todo preparado para llegar a nuestro primer destino, Mecerreyes. Hablando de heredar, acabamos de ver un ejemplo de tradición, tres generaciones de carniceros. Me preocupa, de verdad, me preocupa si algún día tengo un hijo. ¿Te ha venido la inspiración? ¿Estás pergeñando tu primera obra? Blancafraile, por favor, estoy hablando con el corazón en la mano. Digo que me preocupa no saber qué ocupación legarle a mi hipotético bástavo. Bueno, para ser presentador de televisión no es necesario saber nada de nada. Salta a la vista. Oye, ¿te imaginas que nuestros hijos, tú Blanquita y mi Miguelín, presentaran juntos un programa como este, una versión de Somos de Pueblo en el futuro? Digo, acabas de aniquilarme el poco instinto maternal que tenía. Ernesto, ¿y en tu ruta qué te acompaña? Bueno, pues un poco de música heavy, ¿no? Que mejor para empezar con energía. Música con caña, pues como mi oficio, cañero total. Una de las cosas que tenemos que tener buena aquí es el pito o la bocina, como se quiera decir. Y ahora lo vais a comprobar. Pero además te han dado hasta sugerencias. Sí, hay alguna clienta que dice que por qué no traemos una música así un poco particular, ¿no? Cada vendedor, Manolo Escobar o Mi Carro y cosas así. La primera parada suelo hacerla siempre en casi todos los pueblos en la plaza. ¿Y cuándo empezamos a pitar? Pues empezamos ya mismo, para que se vayan enterando. Los precios supongo que serán los mismos que los de una tienda normal. Sí, son los mismos. Y más o menos, además, hay muy poca variación. Quitado que a lo mejor alguno en concreto, el cordero, más o menos hay poca oscilación preciosa. ¿Te llaman por tu nombre? ¿Te conocen? Sí, me llaman de todo, hasta voces y de todo. ¿Cuántas personas ha atendido en Mecerrelles? Pues más o menos unas 20, así en esta paradita, aproximadamente. Y bueno, nos quedan unas poquitas ya, dos paradas así por el pueblo. ¿Y después de Mecerrelles, dónde vamos? Iríamos a Quintanilla del Agua. Sí, otro pueblo también similar a este y bueno, a ver lo que nos espera allí. ¿El vehículo lo has acondicionado tú? Sí, el vehículo ya viendo un poquito más o menos la forma de vender que tenemos y más o menos la trayectoria, ¿no? Que vamos viendo, inclusive también las agencias sanitarias. Y ahora lo vamos acondicionando un poquito de la manera más cómoda y sobre todo práctica y más efectiva. Y con este sonido inconfundible llegamos a nuestra próxima parada. De la parte más tierna de la vaca salen los mejores filetes. Luego de un padre presentador pata negra, a la fuerza tiene que salir un chiquillo destinado a presentar. Cuidado Miguel, que presentar es un concepto muy amplio. No es lo mismo presentar un programa que presentarse delante del juez cada 15 días. De verdad, espero que tu blanquita lo herede todo del padre, porque si no va a ser una pobre desgraciada... De momento el padre está por ver, estoy descartando candidatos. Claro, ya has descartado los tuyidos y ahora tienes que decidirte entre los que toman la medicación, muy de tu perfil. ¿Te daría un chuletón? Oye, mira, pues el del reportaje tiene buen género, ¿eh? ¿Quién viene? El carnicero. ¿Y cómo lo sabe? Mira, mira, no hay de falta que te lo diga. ¿Le están esperando aquí al carnicero? ¿Qué queda para comer? Tiene buen género. Ay, sí, muy fresco. Las clientas van llegando poco a poco. ¿Quién da la vez? Tú tercera. ¿Usted es la tercera? Sí. Yo de la tercera. Tú eres la última. Yo. Nosotras dos. Vienen dos días a la semana y trae mucha cantidad y muy bueno, ¿eh? O sea, ustedes están contentas. Hombre, encantados con él. ¿Y a usted qué le parece esto de que venga el carnicero a la puerta de casa? Pues mejor era la carnicería. Pero, alcalde, en Quintanilla del Agua y en Tordueles, ¿es habitual ver esta escena? Pues sí, sobre todo aquí en Quintanilla del Agua, ahora de hace dos años para acá, es habitual ver esta estampa de venir a vender pescado, a vender carne, porque nuestros pueblos cada día tienen menos población y van desapareciendo todos los comercios. Es que es un poco la idiosincrasia de toda Castilla nuestra. Los pueblos del mundo rural van a desaparecer. Pero no solo el carnicero. Pescatero, frutero o el panadero son algunos de los vendedores ambulantes que pasan por muchos de nuestros municipios. En Quintanilla del Agua, ¿qué es lo que más consumen? Los filetes, las piernas, el cordero, chuletas. ¿Y usted qué es lo que más consume? Yo, pavo y pollo, plomo, solomillo, picadillo y morcilla. Morderos, hechazo bueno. ¿Solo? Solo. Yo tengo mis pollos caseros bien de ellos, yo en casa. ¿No va a comprar ahora? Sí, pero es que hay todavía gente, luego un poco más tarde. Ah, o sea, viene cuando se vayan todas. Cuando se vayan todas. Nosotros les dejamos que terminen de hacer la compra. Llegamos a la recta final del programa. En su casa, ¿no les parece que empezamos hace como 100 años? Blanca Fraile, no mezcles lo personal y lo profesional jamás. Que tú me odies es una cosa. Y otra, la química que tenemos juntos en pantalla. Todo el mundo lo dice. ¿De verdad que a la gente le gusta ver tirarnos los trastos a la cabeza? Lo que más. Me paran por la calle para decírmelo. Miguel Majete, ¿cómo recibes? No te cansas nunca. O me dicen, defiéndete, que eres un desustanciado. O también, la chica es mona, pero a veces tiene un bofetón. Yo creo que lo que tienes que hacer es llevarla un día a lo oscuro. Basta, basta. Basta suficiente, me hago una idea. El público, perdona Blanca Fraile, es soberano. Nosotros estamos para lo que manden. Ay, vamos a armar el Belén. Tal, plomo, hierro, plata, bronce, de madera, pino, abedul, ébano, lima, tilo... ¿Qué tienen en común materiales como pueden ser el oro, la plata y el bronce? Sí, ya, que pertenecen al gremio de los metales. Pero si les dijera que además no quedan nada mal con el petit poids o el ganchillo y que todo ello tiene que ver con el nacimiento del niño Jesús, ¿con qué cara se quedan? Hablamos de miles de materiales que nos rodean y lo mezclamos con la Navidad. Viajamos hasta una localidad palentina llamada Carrión de los Condes, paso obligado para los peregrinos que caminen por el camino francés y decidimos detenernos en el convento de las Clarisas. La Navidad llega y empieza el montaje del Belén. El Belén, también llamado nacimiento, pesebre, portal o pasitos en los diferentes países y regiones de habla hispana, es la representación plástica del nacimiento de Jesucristo que se suele exponer durante la Navidad en hogares, iglesias y muchos centros públicos. Este año, en Carrión, más de 900, vean. De plástico, de cristal, de plastilina, barriguitas, playmóvil, todo tipo de materiales, todo tipo de tamaños para que ustedes disfruten de los mejores Belénes del mundo. Oye, y es que aunque no lo parezca, nos siguen también en los conventos y rezan por nosotros. ¿Sabías que de niña tuve vocación de monja? ¡Oh, Dios! Bueno, incluso Hitler fue un inocente niño alguna vez. La verdad es que yo estaba seguro que no siempre fuiste una odiosa castradera. Aunque no tardé en descubrir que de las monjas solo me gustaban los dulces. Después me empeñé en ser repostera, luego dentista para combatir la caries del azúcar. Y después bailarina. Y también la primera mujer en pisar la luna. ¿Y de qué sirven los sueños de infancia si al final acabas como yo? Hola, Sor Micaela, ¿qué tal? Hola, Rocío, buenos días, nos de Dios. Muy buenos días, nos de Dios, eso digo yo también. ¿Ya estoy aquí? Ya estás aquí. Bueno, ya te tenemos preparada la habitación, ya estamos preparadas para ir al coro a rezar las oraciones de tu entrada y verás qué feliz vas a ser con nosotras. A ver, creo que ha habido una confusión. Yo no voy a ingresar en las clarisas, yo vengo a ver... Pero, ¿cómo? ¿Tú no vienes para ser monja? ¿De verdad? Por amor de Dios. Yo las tengo a usted muchísimo respeto, pero vengo a ver, si usted me permite, hermana, los Belenes. Sí, cómo no, los Belenes desde luego que los vas a ver. Pero yo rezaré para que te vengas de monja, ¿eh? Bueno, pues que Dios nos pille, confesados. Para dentro. Más de 900 Belenes ubicados en este gran convento, Sor Micaela. Vamos a comenzar porque además hay para todos los gustos, de todos los tamaños y de todos los materiales. De todos. Tenemos ese papel reciclado a plata, marfil, en cerámica, de madera, hay de todas las cosas. Hay uno que está hecho con cerillas. De todas las partes del mundo, de todos los continentes y todos los países, que eso es lo que más nos gusta a nosotros. Yo creo que ya deben ser más de 90 países los que tenemos. Se desfasa uno ya con tanta cantidad de Belenes, y además la gente ahora cada vez colaboran más. Al principio la colección se empezó por comprar, para ayudar a las misiones en Intermón, unos Belenes pequeñitos, bueno, pues era con el fin de ayudar a las misiones. Y ahí empezamos, y poco a poco, eso debió ser en el año 2001, estamos en el 2011, en 10 años, llegamos al número de los 950, y quizá ya pasemos. Fomentar que la Navidad no solo es el turrón, la lotería, y todo lo que conlleva la sociedad de consumo que estamos ahora. La Navidad, si quitamos el nacimiento del Hijo de Dios, quitamos el origen, el motivo, la profundidad de lo que es la Navidad. En fin, venga Blanca Fraile, va, por favor, anímate un poquito. Tu vida no ha sido un desperdicio, al menos completo. Todavía tienes vida y futuro como para sacar esa conclusión. Que no digo yo, que no digo yo que en unos años tu vida sea mucho peor, y añores incluso lo que tuvimos juntos, pero... Sigue dándome ánimos como estos, y no me hará falta soga. Venga, anda, tonta, te voy a llevar a un sitio chulísimo, un sitio desde donde se ve el mundo entero. De 900 Belénes, de diferentes países, de diferentes continentes, y de diferentes materiales, muchos de ellos muy curiosos. Hoy en Casa con Cristina montamos el Belén. De Estados Unidos, Italia, Perú, Polonia, China, la India, y así hasta más de 900. Las Clarisas de Carrión, Cristina, se han convertido en un referente belenístico nacional, y se lo voy a mostrar ahora mismo. Aquí tenemos de África, de Perú, estos dos, esos son de Antioquía, me parece que era. Portugal. Portugal. Aquí tenemos uno nuevo de este año, de dos hermanas. Este está metido en una botellita, y hay otro que está en una bombilla. Esto ya es piezas de museo, porque ahora ya no se usan. Probablemente hay piezas del siglo XVIII, porque, por ejemplo, tenemos, no sé por dónde estará, está uno esquimal, que está el niño encima de un trineo, están los indios, los de África. Aquí tenemos el niño Jesús Esquimal. En el trineo ese, y aquí con un iglú, también las dos imágenes. Aquí tenemos este, de Alaska, que está la Virgen San José con las pieles, el iglú, y no tiene mula y huel, sino oso y reno. Como en años anteriores, el dinero que se recaude del Arca de la Exposición, cuya visita es gratuita, será enviado a los padres franciscanos de la Custodia de Tierra Santa y servirá para el sostenimiento de los santos lugares. Se mueven la estrella, se mueven los ángeles, y este es el mejor que tenemos en tamaño. El asturiano, el castellano, el gitano, que está la Virgen preciosa y con una finura, el manchego. Por aquí, Hungría, República Checa, hermana, Rusia, Alemania. Sí, qué pequeño el de Alemania. El de Alemania hay muchos, porque este que se encienden las velas y gira, este también gira, el otro de allí también que se ve que están las aspas ya quemadas de encenderlo. Un velén de piñas. El señor nos lo hizo con bellotas. Y después hay otro que está mucho más completo. Este me lo hizo el herrero de Carrion, está sobre una herradura y con clavos antiguos y soldados, el niño en la cunita, pero es otra preciosidad. En este tenemos a las barriguitas. ¿Quién no ha jugado con las barriguitas cuando era pequeña? Bueno, pues aquí tenemos uno y dos. Son de distinta manera. A mí me hace mucha gracia aquel angelito negro con los pelos así para arriba. En fin, Blanca, Blanca, vuelve, que ya estamos en directo. Vamos a ver, no bromeis con esto que tenemos que despedir el programa. No, 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 estoy harta. No. Blanca, por favor, por favor, no la liemos. Blanca. Me voy de pueblos. No. No irás a tomar los hábitos. Pues no lo sé, pero desde luego lo que no quiero es estar más contigo. Lo siento. Mira, de verdad, vamos a hacer una cosa. Tú vuelves y yo te prometo... Te prometo que la semana que viene me porto mejor. ¿Que te vas a la ciudad? No, que la semana que viene me porto mejor. Entonces no, no vuelvo. Venga, te prometo que la semana que viene me peino a raya y me pongo colonia. Bueno. Venga, siéntate aquí, no te preocupes. Tú te sientas aquí, ahora te doy unas pastillas que me tomo yo, oye, que van de maravilla y estupendamente. Tú tranquila. Que me voy, ¿eh? Tranquila, tranquila. Señoras, señores, qué mejor manera de terminar el programa que con la vuelta de Blanca Fraile, invocando el espíritu navideño... En plena primavera. De verdad es que lo tienes que chafar todo. En fin, la magia de la tele. El único lugar donde Dios y el diablo no se confunden. Porque al diablo le gustan las cosas malas y adiós. Adiós muy buenas. Adiós.